No me importaría medirme con Vicky Ávila. Senadora María Fernanda Cabal tras anunciar su candidatura. La congresista del Centro Democrático anunció que no volverá a lanzarse al Senado pues la apuesta a llegar a la presidencia. A menos de dos años de que termine el periodo del presidente Gustavo Petro, ya se empieza a mover el ajedrez político para ocupar la silla de la casa de Nariño. Tras el anuncio de su candidatura presidencial y la búsqueda de mecanismos de elección al interior del Centro Democrático, la senadora María Fernanda Cabal hizo declaraciones con relación a otros posibles candidatos como la directora de la revista Semana, Vicky Ávila. No me importaría medirme con Vicky Ávila, pero el partido tiene que definir una fórmula donde la base quede satisfecha. Lo único a lo que no estoy dispuesta a aceptar es una encuesta eterna que no tenga la forma de ser comprobada. A mí me parece muy importante que en ese momento tan peligroso que enfrentamos uno de los peores gobiernos anárquicos haya muchas voces que reñen para el mismo lado, señaló Cabal en una entrevista en la FM. Sobre Dávila, la senadora Cabal también dijo que le toca saber en qué momento pasa de directora a candidata. La referencia que hace la congresista a las encuestas de su partido tiene un antecedente importante, y es que en las elecciones pasadas, se ya quedó por fuera de la carrera presidencial por una encuesta al interior del Centro Democrático, en la que ganó Oscar Iván Zervalba, quien luego renunció a la candidatura. Esa colectividad terminó apoyando al hoy alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Ante la pregunta si eventualmente apoyaría a Vicky Ávila, Cabal dijo que apoyaría a cualquiera que tenga las mismas banderas. Al respecto, Cabal dijo que las encuestas internas fueron devastadoras para la credibilidad de la militancia. El ideal para mí es una consulta pública abierta el día de las elecciones del Congreso de la República, porque las elecciones se mueven con algo de estructura y opinión. También en la entrevista con ese medio, la legisladora aceptó que para su candidatura es nucivo el hecho de que su esposo, José Félix Lapauri haga parte de la mesa de negociación con las guerrillas del NN. La candidatura de Cabal, que podría interpretarse como prematura, coincide con la de Miguel Uribe Turbayo, quien recientemente fue protagonista de una controversia por un video en donde romantiza el hecho de madrugar y remata diciendo que hay que volver a trabajar, trabajar y trabajar, como decía el lema del expresidente Álvaro Uribe Vélez.